Para quienes buscan consistencia genética les recomendamos Del Oeste Churrinche, un Pedri único e irrepetible. Él es un hijo de Del Oeste Fierro, Fierro fue gran campeón, padre de campeonas y fue tercer mejor de la FIC. Es una combinación del mutante con la figurita que va al desaforo. La madre de este padrillo es Del Oeste Chiflada, nada más y nada menos que la abuela del Zorrino. Ella es una hija del Nochero Murepollo, padrillo chileno puro, del Afinado y la Puma Fiera, de gran producción no solo de grandes campeonas, sino también de animales muy funcionales. Y más abajo la sangre de Del Oeste Chistona, que va al tañido trampolín. Un caballo de muy buen largo y todas las características del fierro.